Buenas noches, ¿qué pseudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Yoé. Yoé. Arrancamos a la orilla del mar, nos despediremos después en un faro. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Mi relación con el mar se remonta a los cuatro años cuando empecé a veranear en Cambrils, un pueblecito portuario que pertenece a Tarragona. Y era una maravilla ir allí. Esa es mi relación. Mi relación... ¿Qué? ¿Ibais toda la familia en verano? Íbamos toda la familia. ¿Aquí habéis apartamento? ¿Apartamento? La urbanización Playa Azul era una urbanización de los años 60, donde todo era como una especie de Melrose Place, donde todo confluía en la piscina y después no había edificaciones, no había masificación, no había globalización. Entonces cruzábamos una carretera muy chiquitita directamente a la playa. Y ese es mi primer recuerdo. Bueno, cuando me dicen playa siempre pienso en Cambrils. Pienso a los cuatro años, cuando no tenía mucha conciencia, pero por las fotos, por eso me encanta hacer fotos, las fotos te evocan a cosas que tú has vivido pero no te acuerdas si no vieras la foto, haciendo los castillitos de mar. Y ya después de más adolescente, pues recuerdo las visitas a la playa a tomar el sol, que no he vuelto a tomar el sol desde que dejé de ir allí, porque creo que no es muy recomendable. Y mi adolescencia, perfecta allí. ¿Y esos viajes en coche a Cambrils? Maravillosos. ¿Los tres hermanos, tus padres? Los tres hermanos, mis padres. ¿Los lleváis también a tu abuela? No, porque no cabían en el coche. Mi abuela iba en el coche atrás. Mis abuelas, porque veraneábamos todo, familia paterna y familia materna. Siempre hemos tenido la suerte de llevarnos bien entre todos, ¿no? Entonces cada uno viajaba, parábamos en Zaragoza, en una especie como de hostal, apartahotel, cafetería que se llamaba El Cisne, que con el paso del tiempo he vuelto a visitar por las giras. Perdón. Sí, sí. Y llevamos la comida a la nevera. Y lo que sobraba del día anterior se aprovechaba y se llevaba por allí y se comía. Y entonces, bueno, creo que la playa siempre me evoca a lo feliz que me he sentido en mi infancia y en mi adolescencia y la suerte que he tenido de tener una familia total. ¿Tenéis una gatita que se llamaba Susana? Joder, sí. Susana. Púntame esa gatita. Sí, pues gatita Susanita, yo he sido siempre muy caprichoso y mi abuela Luisa, yo le dije un día que quería, volviendo precisamente de Cambrils, ese año mi abuela no fue, yo dije yo quiero un gatito, 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 gatito. Y mi abuela se preocupó de adoptar a un gatito que estaba en la calle y me abrió la puerta y apareció Susanita con un lazo, mi abuela era modista, le había hecho un lazo de raso verde y era pues la gatita Susanita que no sé por qué la pusimos Susanita, la verdad. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín. Un ratón chiquitín, no lo sé por qué, pero me acuerdo que ese día estábamos mi hermanito Ángel, que descanse, y Martita, mi hermana, era más pequeñita y no era consciente de eso, pero yo fui feliz, yo tenía, eso fue en el año 81, yo tenía siete años y tener un gatito en tu vida, era maravilloso. De hecho, la gatita Susanita sigue presente por un retrato que mi mujer encargó a un artista y me regaló por mi aniversario y mi mujer jamás conoció a la gatita Susanita. Pero es de tanto hablar, muchas veces, cuando hablas mucho de las personas o te hablan de personas, aunque ya no las hayas conocido, de la forma en la que te hablan, acabas conociendo a esas personas, en este caso a esos animalitos, y los adoptas y los quieres como si los hubieras tratado. Claro. Vamos a la casa en Bicalvaro. La casa en Bicalvaro, la calle Condesa Vega del Pozo. No sé si en la casa en Bicalvaro, ¿dónde estaba esa mesa camilla que os juntabais, tu abuela, tu madre, tu tía? Eso estaba en la calle Villar, don Diego, todo en el barrio de Bicalvaro, que es de donde yo nací en el centro de Madrid, en la clínica, nuestra ciudad de Loreto, donde nació nuestro actual rey, ¿sabes? Cuando yo nací, era un niño tan gordito y tan hecho, yo pesé cinco kilos y medio pasados. Entonces, las monjitas me vieron un niño tan lechecito y tal y cual, que me iban paseando por la maternidad. Yo creo que de ahí me sale... ¿Qué bien ha salido este niño? Este niño, mira qué guapo. Por eso yo creo que tengo ese lado narcisista y egocéntrico, que nada más no hacer, lo tuve ahí. Y entonces, pero bueno, vivíamos en Bicalvaro, de hecho, mis padres siguen viviendo en Bicalvaro, y entonces estaba la casa de mis padres, pero estaba después mi refugio, por decirlo de una manera, que era la casa de mi abuela Luisa, donde yo cada vez que venía del colegio, porque yo no iba al colegio en Bicalvaro, iba al colegio en Ganillejas. Entonces, cogíamos un autobús de línea, donde no había esas carreteras, ese mes 40 que hay ahora, porque todo ha cambiado mucho, entonces era un trayecto como de 20 minutos. Y entonces, claro, yo no estaba con mis amigos del colegio, porque no vivía en el mismo barrio, vivía en otro. Claro. Y entonces yo ahí encontraba mi refugio, pues, en esa mesa camilla y en ese matriarcado que me he criado, que está formado por mi madre, mi abuela Luisa y mi tía Lena. Y era maravilloso. Es ese concepto de mesa camilla que ya no existe, esa mesa redonda con faldones. No sé si abajo habría brasero. Había brasero, lo que pasa es que después ya tuvimos un poquito más cuidado. Pero era maravilloso. Y las meriendas alrededor de esa mesa camilla, no había ni televisión. Entonces era, te ponías las en aguas, te ponías el bracerito, y entonces yo me quedaba mirando las conversaciones que tenían esas tres mujeres, que iban de lo más banal a lo más intenso, profundo, sin que ellas lo supieran. Y entonces por ahí pasábamos de el tiempo que va a hacer mañana, va a venir el fin del mundo. Se ha muerto fulanita de enfrente, qué pena. O qué pesada la vecina de abajo, o también qué problema le está dando Carolina de Monaco a la pobre princesa Grace Kelly. O sea, entonces en esa mal gama yo me crié y por eso yo siempre tengo la idea de, de hecho, yo quiero tener en algunas de mis casas la mesa camilla. Ah, sí. La mesa camilla, porque creo que la mesa camilla, esto no deja de ser una mesa camilla lo que estamos haciendo tú y yo hoy en día. ¿Sabes lo que te quiero decir? En el sentido en el que tú estás a gusto hablando con una persona y te muestras tal y como eres y cuentas las cosas bonitas, las cosas feas. Y va corriendo la conversación, ¿no? Se va dejando hacer la conversación. Y cuando no sabes de qué hablar, uy, yo creo que mañana va a llover. Ah, sí, qué miedo. Pues fíjate cómo está el tiempo, no sé qué, no sé cuánto. Que al final que hablo, ¿qué hacemos todos, no? Creo que eso me ha salvado la vida y creo que soy producto de eso, de la mesa camilla. No había televisión en ese momento, solamente había radio. ¿Y la escuchabais la radio? La escuchábamos un montón, yo he seguido escuchándola y de hecho ahora, estas televisiones inteligentes que también te permiten escuchar la radio, yo hago lo que hacía de pequeño y lo que hice durante mi adolescencia, cuando estudiaba y demás, en vez de ponerme los casquitos, dejo la televisión bajita y me duermo con la radio. Porque la radio acompaña mucho y la radio es un tempo y una forma de comunicar que te lleva, ¿no? Has hablado mucho de tu tía Elena. Sí. Has contado muchas veces que ella te llevó a ver Gris por primera vez, pero yo creo que me digas quién era tu tía Elena en ese momento para ti. Mi tía Elena en ese momento era la tía Elena, pues una chica a la que yo veía muy mayor, pero que en el fondo tenía 19 años. Entonces, claro, la tía Elena era la hija pequeña de la familia por parte de madre, porque en mi casa de mi madre fueron siete hermanos, uno desgraciadamente había muerto y mi tía Elena era la única que vivía en casa de mi abuela. Entonces, pues, la tía Elena y la abuela Luisa. Y la tía Elena a la que yo veía, la tía Elena era súper moderna, bueno, lo sigue siendo, trabajaba de dependienta en las tiendas de Blanco y de Solana, iba súper bien vestida, yo la tenía siempre como una admiración. Y claro, yo la veía como una persona muy mayor, pero claro, con el paso del tiempo, digo, pues si solo tenía 18 años. Era una niña. Era una niña. Una niña que venía acompañada del que era su novio, que es el actual tío Jorge. Tío Jorge, sí. Y el tío Jorge nos acompañaba, jugaba con mi hermano y conmigo a ver si nos hacía trucos, sacando, bueno, las cosas que, o sea, eran niños. Yo los veía como adultos, pero en realidad eran niños, ¿no? Y maravilloso, o sea, te quiero decir, pues mi tía Elena salía a comprar el pan y yo iba con mi tía Elena a comprar el pan. Yo solamente quería estar con mi tía Elena. Me parecía como una cosa maravillosa. Me lo sigue pareciendo, ¿no? Y con mi tía Elena, si tenía que después lavar la vajilla en casa, yo decía, venga, ya ahora me vais a ayudar a secar los cacharros. Y mi hermano y yo lo secábamos. Y después lo que nos pasaba a mi hermano y a mí era que no queríamos irnos a casa de nuestros padres. Fíjate con los padres tan buenos que hemos tenido. Pero allí era una especie de arca de Noé que era maravillosa. Yo, gracias a mi abuela, vi, bueno, a la tía Elena, viendo Gris con cuatro años y medio. Y después, cuando estaba aquello de terrores favoritos del sitio de Valle y Cerrador que echaba los lunes por la noche, mi abuela me dejaba ver también la tele. Estas cosas que las abuelas consienten todo. Y yo descubrí ahí a qué fue de B.B. James. Y a mí también me parece maravilloso. O sea, y psicosis. También la vi, o sea, que te quiero decir. Y después mi abuela, y esa subtradencia que tengo de mi abuela, era el rezar. Y de hecho, había dos camitas. Entonces mi abuela dormía en una y yo dormía siempre con la tía Elena. Y ahí dormía. Y me acuerdo cuando en el año 82 la tía Elena decide casarse, es el día más triste de mi vida. Yo lo veía porque yo pensaba que las personas cuando se casaban ya desaparecían de tu vida. Y entonces yo pensaba que la tía Elena, que se había comprado un piso en otro barrio, en Coslada, con el tío Jorge, que estaba súper feliz. Yo decía, ay tía Elena, pero yo ya como ya tú ya te has casado, a lo mejor no te voy a ver. Y a la tía Elena lo que le pasó que fue que al día siguiente quería estar otra vez en casa de tu abuela. Sí. Para desgracia también del pobre tío Jorge. ¿Sabes ese olor que tienen las sábanas de la casa de las abuelas? Sí. Ese frescor que tiene en esa habitación que has descrito con las dos camas, la mesilla en medio. No sé si la ventana daría a un patio interior o al exterior. Daba al exterior que era un cuarto, era al cuarto izquierda. Y se veía ahí. Y ese frescor en las sábanas cuando te metes a dormir y el cuerpo de tu tía. Así, juntito, juntito. No, no, desde luego. Es así. Joder, me siento muy afortunado por la familia que me ha venido impuesta. Que no todo el mundo tiene la suerte de decirlo, ¿no? Obviamente, claro, que cuando tú vas creciendo también vas eligiendo a otros nuevos miembros nuevos de tu familia, la que tú has querido, ¿no? Pero también hay un determinado núcleo de la familia impuesta que es que no puedes pasar sin ellas. Y esa relación con mi tía Elena, con otras tías también que tengo, que también son mi prima Patricia, por ejemplo, por parte de padre también, que ella en la adolescencia se convirtió en mi mejor amiga también, ¿no? Entonces, hay personas que te las han puesto ahí, pero que con el paso del tiempo tienes muy claro que no quieres que te las quiten nunca. Vamos a imaginar a este niño con su tía Elena viendo Gris, es la película que marcó tu vida, viendo esta escena. ¡Denis, pareces un atleta! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Chico, qué elegante! ¡Todo un campeón de atletismo! ¿Pero qué es, estudiante carnaval? ¿A quién le ha robado esta chaqueta? Mientras vosotros robabais piezas de coche, yo gana esta letra compitiendo en atletismo. ¡Ah, no me fastidies! ¿Denisú con deportista? ¿En serio? ¿Te vas de nuestro grupo? Bueno, ya es hora de que os arregléis sin niñera, ¿no? Claro, pobre, estoy muy... ¡Lenisú con, yo! ¡Vamos, chicos, el grupo significa mucho para mí, pero también me importa Sandy! ¡Y voy a hacer lo que sea para conseguirla! ¡Buah! ¡Por favor! ¿Es el fin de semana libre? Lo que... ¡Oh! ¡Sandy! ¡Tú! ¿Estás disponible, nen? ¡Cigarro! ¡No sabe qué hace con el cigarro! Bueno, Es que esto, por favor, yo no entiendo persona que tenga sentido común como esto no le puede marcar. Lo que pasa es que tienes que tener la suerte de que tengas una tía de 19 años que te lleve a ver a un niño de 4 años y medio esto. Y una abuela modista a la que digas quiero un discurso de John Travolta. Lo sabes, sí, sí. Y era en los carnavales yo me disfrazaba de John Travolta y la tía Elena me decía cómo tenía que entrar a clase. ¿Ah, sí? Me decía, mueve el culo como lo mueve Travolta. Y después... ¡Ay, qué bonito! Y después... En la tía Elena trabajaba, ya te digo, en la tienda esta de... En Blanco y en Solana. En Blanco y en Solana. Y ahí tenían tocadiscos, la tía Elena tenía tocadiscos en casa, pero tenía la banda sonora de Cris. Entonces, los fines de semana ella traía el disco, lo poníamos y yo bailaba delante de todas las vecinas. O sea, claro... Maravilloso. Y esto es verdad, ¿eh? No miento. Bueno, ¿entras en la facultad en periodismo? Uy, sí, ahí tengo muchos amigos comunes y muchas compañeras de Pupitre. Ahí coincidimos nosotros. Coincidimos. Yo recuerdo que tú, que los dos empezamos a trabajar en los primeros años, antes de terminar. Antes de terminar la carrera estábamos trabajando. Los apuntes, me los dejas tú, los has conseguido de esta clase. Porque éramos disciplinados y éramos ordenados y estudiosos. Y éramos profesionales. Sí, sí. Como yo digo siempre, hasta para ser estudiante tienes que ser profesional. Yo me acuerdo que teníamos amigos comunes que no iban a clase. Sí. Yo para no ir a clase me quedo en mi casa o me pongo a trabajar y a buscarme la vida como freelance y demás, ¿no? Entonces, yo creo que la disciplina, el germanismo... Sí. Pero eso te lo da también cuando tienes una cosa muy clara. Yo me acuerdo cuando yo terminé COU y hicimos la selectividad aquella, entonces la nota que te daban y entonces tienes que poner... A ver, si entrabas, no entrabas. No entrabas. ¿Qué pongo en la primera? Claro. ¿Qué pongo en la primera? Y yo me acuerdo que mi papi me acompañó y entonces yo puse periodismo. Y mi padre me dijo, bueno, pues pon otra por si no te cogen. Porque a lo mejor no te pueden coger porque era muy demandada. Aunque pedían una nota medianamente baja, pedían como un 6,5 o algo así. Yo tenía un 7,10. Un 7,10 no. Un 7,5 o un 7,8 que fuera. Entonces, yo me acuerdo que eso me lo dijo mi padre con el paso del tiempo. Me dice, que claro lo tenías porque yo dije, papá, es que yo no voy a poner en otra carrera. Si no hago periodismo me pongo a trabajar. O sea que fue una profesión muy vocacional la que... Y por eso estábamos ahí. Y por eso éramos disciplinados. No estábamos de rebote. Nos gustaba ir a clase, nos gustaba tomar los apuntes y eso lo veíamos pues bueno, pues para tener el título, para ser licenciados en... Se dice eso, ¿no? Licenciados en... Y después la orla esa que nos hacían, que yo es algo horroroso. De hecho, la tía Elena cuando la vio puesta dijo, quitar la foto porque el niño está muy feo. Entonces, te quiero decir, pero la vocación y cuando lo tienes claro, el esfuerzo, claro que hay un esfuerzo pero no lo sientes como tal, ¿no? Y es verdad, pues eso que compartíamos, yo contigo compartía los apuntes y éramos profesionales. Y entonces, pero a la vez, no solamente queríamos sacar sobresaliente, que lo sacábamos, nos buscábamos la vida fuera. Claro, te voy a decir, yo te recuerdo que, por ejemplo, coincidíamos por la mañana, yo estaba ya aquí trabajando en la SER, yo iba por la mañana y luego me venía aquí a la SER y luego tú estabas de conciertos, empezabas a hacer todo tu circuito cultural. Sí, justo. Yo no sé si trabajabas en la guía del ocio o dónde empezaste a trabajar. Yo empecé primero en los marcadores del baloncesto del Real Madrid, en lo que es el actual We Think, que antes se llamaba Palacio de los Deportes, yo los fines de semana, yo me iba después y me emborrachaba en malasaña como todo el mundo, pero yo me iba por las tardes a dirigir los marcadores del baloncesto, me sacaba un dinerito que me venía muy bien y ese dinerito yo lo invertía, por ejemplo, en hacer entrevistas a gente que me apetecía y contratar a fotógrafos como Jerónimo Álvarez o como gente que estábamos en la facultad y después yo iba a las redacciones y lo ofrecía. Y era una maravilla cuando te publicaban algo y de hecho me sigue dando mucha ilusión también cuando me encargan un artículo y los sigo escribiendo. Entonces yo creo que, bueno, yo de hecho también y antes de terminar la carrera también, yo ya estaba haciendo los making of de las películas que producía Soje Cable que ahora es la actual Movistar. Yo tuve siempre muy claro que la teoría está muy bien pero la práctica también hay que tenerla muy bien trabajadita, ¿sabes? ¿Por qué Mario Bacarizzo se ha puesto Joey? Ah, ya lo puedo decir. Bueno, yo creo que no soy Joey que soy Marito, Marito Bacarizzo. Estoy diciendo, pues mira, mira, tú me acabas de decir un pseudónimo, te podría haber dicho Marito que es como me llama pero eso es una cosa que me llama la gente muy cercana y tal. Pues Joey, porque en este momento me he mirado así a la pantalla y estaba dando las circunstancias y me he visto muy guapo porque estamos muy bien iluminados y yo siempre he pensado que el hombre más guapo del mundo es Joe de Alessandro que es ese actor que trabajó para Andy Warhol hizo esa trilogía de hit, trash y no sé qué y era pues un hombre de la calle que Warhol lo descubrió y que creo que a día de hoy es uno de los mejores actores que ha dado la historia del cine underground. Y ahora estoy aquí delante de Joey. De Joey, bueno, no, no. Te voy a poner Mario otra canción. Pero vamos, también te voy a haber dicho Tommy por Tommy Lee. Sí, Te voy a haber dicho también Mickey Mouse por la película Fantasía que me encanta. La lista es interminable. Sí, porque tengo mucho background. Me callo. Vale, voy a poner una canción. Sí. No sé, Asturias. Asturias. Asturias, un festival, no sé. Ay, el cubo. Claro, Los Pechos Boys, Los Pechos Boys. Año 2000, Festival de la Vaca en Asturias. El día anterior yo había estado viendo a Los Pechos Boys con mi mujer, que ya lo puedo decir, es Alaska, no soy yo de Alessandro, soy Mario Vaquerizo, soy el marido de Alaska y espero que por muchos años, años, muchos, muchos, muchos más. Y fuimos de festival en ese primer año de relación donde todo es explosión, todo es maravilloso y mira que ya estábamos casados porque nos casamos a los seis meses. Pero en ese momento también en ese festival estaban mis amigas Undersakers que habían trabajado y habían sacado discos en Subterfuge donde yo previamente había trabajado como promocionero. Y entonces yo dije, pues veo a Los Pechos Boys y después me voy a ver a las Undersakers. Y me fui a ver a las Undersakers. No quiero hablar mal de... La culpa no la tuvieron las Undersakers, la culpa la tuve yo y es que en ese festival de La Vaca la noche me confundió bastante por la emoción y acabé dentro de un cubo de basura. ¿Es esto o no? No sabía. ¿No es eso? ¿Entonces qué me querías preguntar? ¿No es eso? ¿No es eso? No lo sabía. No, pero entonces ¿Qué era que? Que algo había pasado con Los Pechos Boys en Asturias, pero no sabía. No, pues era eso, pero fue al día siguiente. Si Los Pechos Boys son muy british, son muy elegantes, pero yo al día siguiente volví y no sé por qué, yo creo que era por el éxtasis de estar allí con las Undersakers, yo me metí en un cubo de basura y no me encontraba nadie. Entonces tuve que venir Olvido porque decían no lo encontramos, el móvil sonaba, sonaba, pobrecita Olvido, qué paciencia. Bueno, al día siguiente me dejó, me dijo no te aguanto y es más, la acompañaba Juan Pedro que es una, la Nancy travesti de las Nancy rubias y entonces claro, cuando de repente me saca Olvido del cubo de basura porque yo es que estaba muy a gustito en el cubo de basura, pero eso no se tiene que hacer, pero bueno, dicho todo esto, Olvido me da un beso aquí y entonces me deja el labio marcado así, pero Juan Pedro no había visto el beso de Olvido, entonces cuando Juan Pedro me ve así, dice y encima tiene el beso de quién será y no sé, son cosas que, es que acabé en un cubo de basura de esos de allí. Está muy bien, ya no te maté, no te maté nada más. No, que yo quiero decir aquí a todo el mundo que no es recomendable meterse en un cubo de basura, pero bueno, si tienes que meterte, pues te metes para no volverte a meterte más. Ay, por favor, qué paciencia. Sabes que te he traído un momento, bueno, no voy a decir nada, voy a dejar que digas tú, esto es Carta Blanca, año 2006. 2006. Alaska está haciendo este programa Carta Blanca que dirigía Santiago Tabernero y entonces habla de las Nancy Rubias. One, two, three, four, try it! Nancy Rubias, o lo que es lo mismo, Nancy O, Nancy Regan, Nancy Travesti, la verdadera Nancy Rubia y Nancy Anorexica. No saben tocar ningún instrumento, pero consideran que eso no es fundamental para ser una estrella de rock. Han transformado el revulsivo punk de Háztelo Tú Mismo por el de que se lo hagan todo, pero bajo su estricta dirección, actitud y sinceridad. A ver, Nancy, nuestra idea de un grupo prefabricado es que hay un señor que pone unas personas sobre un escenario, les dice lo que tienen que hacer, cómo se tienen que vestir, pero vosotros sois todo lo contrario. Nosotros pensamos, bueno, no pensamos, lo cramamos y decimos que somos el primer grupo auto prefabricado del pop español. La imagen es fundamental en un grupo. Es una tontería que yo pregunte esto, pero lo tengo que preguntar. Si en imagen no hay grupo y si no, pregúntaselo a Marilyn Menso, pregúntaselo a Madonna, pregúntaselo a Alaska, pregúntanoslo a las Nancy. Nancy Rubia, por ejemplo, de esto. Yo que me encanta arreglarme para venir a tu programa. Buf, y después, claro, ahí. Éramos tan inocentes. Esta no era la primera vez que salí ahí, bueno, en Televisión Española, probablemente, en Televisión Española. Habíamos salido en un programa que se llamaba Música Sí. Ah, Música Sí. Que era el último aplauso. Ya no ha vuelto a haber un programa musical ecléctico donde todo el mundo iba a promocionar y estaba desde Carlos Baute a Niña Pastori. Pasando por las Nancy Rubias. O a las Nancy Rubias. Que eso, qué pena, que no se reivindique hacer un programa de esas características. Pero bueno, no me voy a meter en ese tipo de cosas porque tampoco soy músico y paso total. Yo salgo en todos los lados aunque no me pongan en ningún sitio. Dicho todo esto. Olvido, ese era el programa que había dedicado Santita Bernero, que es un ser maravilloso, un visionario, y una persona que cree en lo que hace. y Alaska cuando terminó de hacer esa entrevista que estábamos hablando que menos mal que has cortado porque ahí decíamos unos improperios que no deja de ser producto de la ingenuidad y de no controlar el medio. Alaska se sintió como Paloma Chamorro, la gran Paloma Chamorro, cuando Paloma Chamorro entrevistaba a Dinarama, los primeros Dinarama en el programa La Edad de Oro, en el que tú eres una persona joven, te crees que te vas a comer el mundo y te está preguntando una persona de peso cosas y estás diciendo auténticas tonterías. Pero la definición que hizo Olvido en ese momento de lo que somos las Nancy Rubias es lo que seguimos siendo ahora. Esa actitud lúdica y esa actitud sobre todo sincera en la que no hemos engañado nunca jamás a nadie. Y que, con el paso del tiempo, me di cuenta que el Nancy Rubismo se ha impuesto en la sociedad. Yo voy, el otro día estuve viendo Eurovisión y yo dije, ¿por qué no hemos ido las Nancy Rubias a Eurovisión? Si lo que están haciendo todos los intérpretes de Eurovisión es lo que hemos hecho las Nancy Rubias siempre. Todo grabado y voz en directo. Pero sin ninguna acritud, ¿eh? Ponía en riguroso playback. En riguroso playback porque era un programa de televisión, en riguroso playback. Pero no, esa parte de autoconstrucción, de autofabricación, de convertirse en quien uno quiere ser, de hacer un grupo con una estética importantísima, claro, también sale ahí, Venimos del circo. Yo vengo de Kiss, vengo de Bowie, que es mayor construcción que lo que hizo Bowie y cómo se iba transformando Bowie en cada disco. No es lo mismo el Logite que el Ziggy Stardust. Y fíjate la maravilla que hizo Bowie en su último disco, ¿sabes? O sea, que te quiero decir, venimos de ahí. Hace poco yo vi a los Kiss. Me fui a los Wissing Center este. Al final sí. Pero es que había momentos en que no tocaban los instrumentos. Me daba igual. Yo no voy a pensar que los Kiss iban a ser mejor o peores porque toquen o no toquen un instrumento. Pero si ya no toca casi nadie. Claro, es que es eso. En la mitad del concierto ya no toca en directo. Los únicos que lo hemos reconocido hemos sido las Nancy Rubias, por eso no nos toman en serio, no nos ponen en ninguna radio. Porque expusiste Nancy y no Barbies, por ejemplo. Pues, cariño, porque eso fue también, es que nuestras vidas son muy raras. Estábamos un día en un chillout en casa de un amigo y vino un niño que era como muy ordinario y era como estos tipos que quieren agradar pero no agradan porque son patosos que siempre hay que luchar contra no ser un patoso. Y entonces la verdadera Nancy Rubia, que ahora te contaré otra cosa, dijo, esta Nancy Rubia, qué pesada, es porque era rubio, era como un efebo, muy guapo, entonces dijo, esta Nancy Rubia, qué pesada. Y dijimos, pues nos llevamos así, Nancy Rubia. No tenía nada que ver con la muñeca ni con lo del rubio, tal y cual, simplemente nos gustó ese nombre y lo hicimos así, con la pretensión de pasarlo bien. Yo creo que si hubiéramos pretendido algo, hubiéramos caído en la frustración. Yo siempre digo que la pretensión mal entendida genera frustración. Nosotros hicimos este grupo para pasarlo bien. Murió la verdadera Nancy Rubia, que es la que hemos escuchado decirlo. Sí, cuando dice, yo he venido aquí para estar en tu programa. Sí, me ha encantado arreglarme para tu programa. Se llamaba la verdadera Nancy Rubia y se sigue llamando la verdadera Nancy Rubia. Ella decidió desaparecer. Yo al principio me enfadé muchísimo, pero después con el paso del tiempo he aprendido a no ser tan egoísta y si la persona no quería estar, por algo sería. Lo que sí fue en todo momento fue muy generosa y no transmitió a todas las personas que la queríamos su malestar vital, digamos, ¿no? Entonces, fue un mazazo. De hecho, cuando Susy desaparece, las Nancy decimos, no seguimos porque no lo habíamos planteado como una carrera ni como nada. Y Alaska y Nacho Canut, que Nacho Canut es la sexta Nancy Rubia porque es nuestro letrista y disfruta con nosotros un montón, nos obligaron a que siguieramos actuando, actuando y a día de hoy si Nancy Rubia sigue existiendo es gracias a Nacho y a Alaska. Por ella también, ¿no? No, por ella. Por la verdadera Nancy Rubia. No, y sobre todo, mira, cuando hicimos el reality de Alaska y Mario, Olvido y yo siempre decimos si hubiera estado la Susy hubiera sido la auténtica protagonista y hubieran hecho un spin-off Susy Love, Susy en su casa. Era una persona, estas personas que te encuentras en la vida que son personas únicas. Yo siempre hablo muchas veces de obras de artes humanas, ¿no? Obras de artes humanas y yo creo que Susy era eso. Lo sigue siendo porque muchas veces yo me niego a hablar de las personas que no están aquí en pasado porque las personas desaparecen cuando se deja de hablar de ellas y de Susy siempre nos está hablando lo que pasa que no puedes evitar el sentir rabia de que no lo esté viviendo. Aunque como yo tengo ese lado espiritual tan desarrollado yo creo que todos seguimos conectados. No sé de qué manera. No lo sé. A mí me encantaría que fuera como lo que yo he creído siempre que vamos todos al cielo y ahí los animales no se pegan con nadie. El león no se come al antílope. El elefante no sale huyendo porque le quieren quitar los cuernos. Y ahí estamos todos en esa especie de arca de Noé maravillosa y celestial. Entonces, según he ido creciendo creo que eso a lo mejor no va a ser así tan gráfico como te lo estoy diciendo. Pero sí creo que allá donde estemos en el estado en el que estemos porque es otra dimensión nos vamos a acabar reconociendo. O sea, es un reencuentro. Tú esperas un reencuentro con Susy, un reencuentro con Ángel, con mi hermano Ángel, con mi abuela, con mi amigo David Delfín, con Bimba, con mi amiga Eli Cabrero. Es decir, yo sí, a ver, los tengo muy presentes porque pienso mucho en ellos y los recuerdo mucho y los tengo aquí. De hecho, yo digo, ay, Angelito, perdóname la tontería que ha dicho mi hermano era totalmente contrario a mí. Es decir, en el sentido que era una persona muy cabal, una persona que no le gustaba llamar la atención, una persona que me regañaba cuando yo con mi primer móvil me ponía en el autobús a hablar por teléfono y decía, este gilipollas que está haciendo por teléfono y se resulta que era su hermano. Entonces, los tengo ahí y albergo eso, no sé si decirlo, llámalo fe o lo que sea, pero no sé, tengo ese convencimiento y he tenido experiencias también muy, muy heavy que depende con quién estés si cuentan o no, a mí no me importa contarlo porque yo creo que las cosas bonitas siempre hay que contarlas. Yo me acuerdo cuando mi hermano Ángel murió, lo primero que hicimos fue irnos a casa de los papás y mi mujer y yo estuvimos allí y yo estaba muy triste porque yo no me había podido despedir de mi hermano, Martita sí. Fue en un accidente de tráfico. Le atropelló una ambulancia, atropelló a mi hermano mientras él esperaba tranquilamente en un... Que fue un accidente, ¿eh? Ya. No, al principio no pensaba en el accidente, al principio me cagué en todo, como comprenderás, ¿no? Y entonces yo, mis padres habían estado despidiéndose, bueno, despidiéndose no, habían estado con él en el último momento. Yo, como estaba trabajando, yo me acuerdo que me llama mi hermana Marta, una interesa, la pobrecita, la pequeñita, me dice, Marito, que Angelito ha tenido un accidente de moto, que te vengas para casa allá y yo digo, bueno, si acabamos de actuar porque veníamos de Benicassin, de un fin de semana estupendo, maravilloso, donde habíamos estado viendo a los Pechos Boys, donde era todo felicidad y entonces Marta y Juan Pedro se volvieron antes y mi hermano llevó a Marta a casa y después él fue a casa. Bueno, total, que yo lo que tenía era una rabia de no haber podido estar con mi hermano antes de fallecer y eso lo tenía ahí. Hasta que un día, al tercer día o así, yo estaba durmiendo con olvido y yo lo que sentí fue una despedida. Yo no te voy a decir que vi a mi hermano, simplemente sentí una cosa así, que abrí los ojos y olvido que estaba durmiendo al lado y me dijo, ya está, estás despedido. Entonces son cosas que te lo dicen y a lo mejor la ciencia te dirá, eso es que tu cerebro estaba segregado, eso, 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 pero qué casualidad también que mi mujer que estaba durmiendo al lado me lo diga, ¿no? Pero a mí eso me dio tanta tranquilidad y tanta paz que ya entonces esa desesperación que sentía los primeros días desapareció y me dio paz y entonces a mí las cosas que me dan paz pues es las que trato de cultivar. ¿Cómo te encuentras, Mario Bacarizo? ¿Cómo te encuentras? Yo me encuentro muy bien, hablando como un loro incontinencia verbal, me baso de un tema a otro. Conversando en la mesa camilla. Es que estamos en la mesa camilla, totalmente. Nos queda solamente ahora unas migas para merendar. un chocolatito, un chocolatito, unas magdalenas, no, pues me encuentro bien, creo que me encuentro en un momento buscado, es decir, yo creo que todos buscamos el momento de plenitud, ¿no? Y hay veces que lo tienes o no. Yo creo mucho en tener años, yo creo mucho en la madurez, yo me encuentro más a gusto conmigo mismo ahora que cuando tú y yo nos conocimos en la facultad, que también en ese momento era guay, que yo creo siempre con el paso del tiempo he pensado que si tu momento actual es el mejor es que todo está en su sitio. No estás anhelando nada ni estás echando de menos nada detrás, ¿no? Entonces, yo creo que mis momentos vitales en la vida han sido siempre así y en este momento me encuentro me encuentro bien, me encuentro a gusto con mis días mejores, mis días peores, mis bajones, mis subidones, mis enfados con mi mujer, mis crisis, mis no crisis, mis agobios, mi vehemencia cuando me enfado, pero después yo me acuesto por la noche y digo, qué bien, estoy aquí, estoy aquí charlando contigo. Lo de menos es la excusa a la que ya hemos venido, es estar aquí y entonces eso es lo que me gusta y reconozco también que soy una persona que me gusta hablar mucho para desesperación de los que me escucháis. No, pero que me refiero que me gusta mucho, yo siempre digo lo mejor de todo es hablar. Sacar, contar. Sacar y contar. No quedarse nada dentro que uno quiera sacar. Sí, porque todo lo que no quiero que yo, lo que no quiero que se, lo que pasa es que yo como no tengo nada que no quiero que se sepa, es más, si nadie me pregunta qué tal con tu mujer, pues mira, hoy no me he hablado con ella porque nos enfadamos ayer y entonces tal, entonces me dice, por eso yo no vendo exclusivas nunca porque no sirvo para vender exclusivas, porque entonces no sirvo para tener, ya lo cuento todo en el reality, que solo faltaba la Susie, la Susie. Ay, el reality por ejemplo también, me acuerdo cuando hicimos el reality, estos no saben qué hacer para llamar la atención, es que nos gusta mucho la cultura norteamericana, nos gustan mucho los realities de Oseos Burney, de Pamela Anderson, de James Simon, de Los Keys, no deja de ser como tener el álbum de tu primera comunión, pues lo tienes en formato vídeo, iluminado y encima lo hicimos de una forma muy naif porque jamás pensábamos que iba a interesar, o sea, te quiero decir, lo hicimos por apetencia, que yo creo como se tiene que hacer las cosas, ¿no? De hecho, cuando nos ha dejado de apetecer, no lo hemos hecho, no tiene por qué convertirse en una obligación, igual nos han pedido más, más partes, segunda parte, segunda temporada, pero ya no tengo nada que contar, porque qué voy a hacer, si es que mi vida tampoco cambia, la Casa Rosa, ahora que te voy a enseñar, la portería que me acabo de comprar, que la he convertido en vestidor, porque tengo muchísima ropa y me encanta, pero es que eso ya da para un capítulo, y voy a decir las mismas tonterías porque sigo siendo el mismo, ¿no? Pero al final que vos estás haciendo un programa de televisión. Escribes, escribes diario, escribes. Escribo, 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 escribo cuando me apetece, y subrayo mucho, también, porque leo mucho, y después lo que albergo siempre es hacer mis diarios personales, que es lo que se llamaba antiguamente, que he hecho una costumbre que creo que se ha perdido, que es los scrapbooks, que es una cosa que yo estoy deseando, cogerme un año sabático para dar salida a esos scrapbooks que tengo almacenados desde que era pequeño. Yo guardo todo. ¿Qué tiene? O sea, que tiene lo que cuentas y el testigo, ¿no? El testigo, ¿qué es? Parvulitos. Las notas. Las notas, y lo pongo al lado. Foto de la... Paré, Zaragoza, en el sitio donde parabais. La cuenta. está puesto de ahí y la fotito, y pues ese día, no sé qué, y no sé cuánto, porque gracias a ese papel recuerdas lo que pasó ese día. Por eso yo siempre digo, hay que hacer fotos, hay que grabarlo todo, hay que... Es como los documentales. El éxito de un buen documental no está que la persona esté hablando, sino que existan imágenes y que exista todo, que eso los yanquis lo tienen muy bien controlado porque lo tienen adherido a su ADN, ¿no? Entonces, si escribo, escribo, sí, y muchas veces lo que hago es que por la noche pienso y digo, joder, y esto que estás pensando ahora sería una bonita reflexión y para escribirla. Y entonces lo que hago es que la repito cinco veces y por la mañana cuando me levanto lo escribo. Es como cuando tienes un sueño muy bonito y no quieres olvidarlo lo escribes y es verdad que funciona, ¿no? ¿Y lo último que has escrito? ¿Qué será? Lo último que he escrito, a ver, ¿qué será? Ay, lo último que he escrito, pues la verdad es que no he escrito nada, no te voy a engañar. A ver, si lo último que he escrito me dices hace dos semanas, pues ha sido imposible escribir porque me fui de vacaciones después de dos años me fui a Los Ángeles y a Las Vegas a ver a Kylie Minogue, volví y celebré la Navidad con la familia que yo creo que la tradición es un valor en alza y lo clásico siempre fue moderno, me gusta celebrar mucho la Navidad y después empecé el año de una forma muy internacional porque me fui a México a actuar con las Nancy y después he estado la semana pasada en Dublín haciendo una cosa. Entonces, no he podido escribir nada. He tenido muchos pensamientos de los más bonitos a los más feos. Pero bueno, así es la vida. Te quiero decir, es como me cago en la leche y estas putas Nancy no me hacen caso yo detrás de ellas y no sé qué, no sé cuánto y ellas pasan a lo suyo. Pero bueno, por otro lado y después a la vez pienso. Bueno, en el fondo también yo estoy ejerciendo de patriarca y nadie me ha pedido que sea, que esto. Pero a la vez pienso, sí, pero si yo no hago esto no lo hacen. O sea, la vida sí. Yo creo que es así. Lo último que escribí, bueno, he escrito varios libros que también lo he hecho por encargo. Porque yo, como todo en la vida me viene dado. Ahora con esto de la película que he hecho, yo jamás pretendía convertirme en monja, yo jamás pretendía escribir un libro, yo jamás pretendía hacer teatro, es decir, me ha venido todo dado. Pero una vez que te viene dado, tú abres los ojos y dices, por el miedo o por la inseguridad voy a dejar de hacer una cosa que me va a poder hacer feliz, pues voy a hacerlo. Y lo hago de la manera más profesional, de la manera más disciplinada, como hablábamos antes y demás. Pero lo que sí de escritos, de escritos, de escribir, de lo que más orgulloso me siento, y eso sí que fue una cosa pretendida, fue de ser el biógrafo de Fabio McNamara. Ahí sí que di rienda suelta a la profesión que aprendimos en la Complutense, niña. Ahí fue tres años de documentación, tres años de investigar toda la infancia de Fabio, tres años de buscar las fotos de esto, conocer a sus padres, fue total. Y es de lo que, fíjate, de lo que más orgulloso me siento de ese trabajo. Que en el fondo yo creo que tiene que ver con lo que yo he querido ser siempre, que es el mundo de la comunicación. La saca, ahora ya me he vuelto más entretenedora. Ahora ya me he vuelto más obrera mediática y ahora ya, pues me voy al desafío, me tiro por una ventana. Esa película de la que hablas es la reina del convento. Tengo la canción con la que arranca la película que me ha parecido hermosísima esta canción. Bueno, la experiencia con la peli así dame un titular. Maravillosa. Maravillosa. Te faltaba eso. Demostrar que no hay que tener el pudor. Yo al principio dije que no. Cuando estas chicas jóvenes, Carmen Perona y la productora María Ortega Calderón me ofrecen a hacer esto, yo digo, ¿se os ha caído alguien? No tenéis a quién buscar. No queremos que te reencarnes en Sor Juanita. Una monja que no que no ha encontrado su amor en la familia impuesta y decide buscarlo en otro sitio y lo acaba encontrando. Y lo que a priori parece que es imposible pues es verdad. Sor Juanita es dueña de su vida. No se conforma con lo que le ha tocado vivir. Lucha para conseguirlo y tiene el coraje de hacerlo. Claro, me dicen tienes que hacer de monja Sor Juanita en un convento donde el resto de compañeras tampoco son muy estándar. Yo, que soy muy mal pensado, dije, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque digo, esto va a ser provocar por provocar, ofender por ofender y a mí como no me gusta que me ofendan a mí, no me gusta ofender a nadie. Entonces, empecé a leer el guión con mucho prejuicio y una vez más me doy cuenta que no hay que ser prejuicioso. Yo que siempre digo que no soy prejuicioso, en ese momento fue prejuicioso. Pero el prejuicio se me fue desvaneciendo mientras iba leyendo el guión. Una comedia que tiene ese sentido de buscar una familia que la protagonista no tiene. Eso. Y encontrar en un sitio que a priori parece que no te van a aceptar, encontrar el amor que tú necesitas sentir. Entonces, dije, lo voy a hacer. También me animó mucho a hacerlo el elenco de actrices que me rodean. Gemma Cuervo, Isabel Ordaz, Antonia San Juan, Dulceida, Viviana, Monaguillo, Paspadilla, o sea, que te quiero decir. Entonces, está todo en un tipo, en una especie de comedia despropositada donde pasas de la risa despropositada incluso al llanto porque también hay llanto, pero cuando termina te vas con esa sonrisa que al fin y al cabo yo creo que es lo que todo el mundo quiere tener en su vida. Una sonrisita. Porque cuando sonríes estamos todos más guapos. Mario Bacarito, vámonos a un faro. A un faro. Querría que estuviera Olvido. También. Y de hecho me gustaría que sonara esta canción de Elvis que sonó en esa capilla en Las Vegas, ¿no? Te decías, la más fea pero para mí la más bonita. Porque como ellos no estuvieron, que estuvieran todos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, me vas a poner al rey! Sí, te lo iba a poner. Y entonces que imaginemos ese, 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 compartir ese momento tan importante para Olvido y para ti con toda la gente que no pudo estar y que va a estar ahora en el faro. pues, ¡uh! Pues muy bonito. Además, he tenido mucha suerte y además, bueno, vamos a dejar escuchar al rey, a Elvis. siempre en mi mente. ¡Oh! Sería tan bonito pero mira, lo has conseguido. ¿Has conseguido el, el, el hacerlo realidad? Porque en ese momento me he ido a eso. Pues sí, tenía total. la abuela Luisa adoraba, Olvido, Olvido, adoraba a Luisa. Mi hermano Ángel me dijo, menos mal que te has ido con esta chica porque con las que estabas antes no me gustaban nada. Eh, Susi, bueno, Susi, quería ligar siempre con mi hermano Ángel que me decía, este sí que es un hombre de verdad, que es un John Wayne y no tú, maricón. O sea, que te quiero decir que teníamos, que eso también me ha gustado mucho a mí y siempre trato de cultivarlo pero lo trato de cultivar no es que sale. Cuando digo que soy muy patriarca, muy aglutinador, yo quiero que la gente a la que quiero también se quieran y entonces eso tiene la suerte a día de hoy que sí, o sea, yo celebro la Navidad y vienen los amigos que en ese momento no están, ¿sabes? Mis padres felicitan a Topacio por su cumpleaños. O sea, que te quiero decir que, que, que eso que a veces llama mucho la atención porque yo también soy consciente de que mis padres son mis padres, o sea, que aquí no voy a decir que mis padres son mis amigos porque eso es mentira, mis padres son mis padres. Pero después hay una especie de comunión que es total y estaría también, faltaría también David. David Delfín, Bimba. Faltaría Bimba, faltaría Eli, faltaría personas y faltarían incluso personas que no he conocido pero por lo que me han hablado de ellas también las tengo interiorizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaría también, mi abuela estaría feliz. Es que vamos a estar todos juntos ahí. Todos, todos. Es que vamos a estar todos juntos. Lo que pasa es que... Menudo encuentro, ¿eh? En el faro. Menudo encuentro, la que vamos a armar, la Mari Morena. Pero, ojo, qué guay. Oye, qué buena pregunta esta. Fíjate, yo voy a decir, el cabo de gata, Finisterre, los faros, no sé qué, digo, el faro de Vigo, el faro no sé qué, digo, no importa el faro, importa el espacio. El espacio. Eso, muy bien dicho. Mario Vaquerizo, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. De verdad, muchas, muchas gracias. No decepcionas nunca. Hacía tiempo que no te veía pero es como si te hubiese visto ayer. Y hemos hablado de muchas cosas. Cuando la conexión existe, está por encima de todo. Muchas gracias, preciosa. A ti, Mario. Guapa. 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 Gracias.